Hola como están bienvenidas hoy vamos a tener outfit de varias prendas sobre todo de dos marcas que por cierto son nacionales voy a comenzar hablándoles de los jeans que más me gustan de la ciudad de méxico y ellos son nuestros amigos colección durazno jeans que de verdad es una locura están trayendo cada vez más cosas nuevas cada semana llegan nuevos modelos tienen más de 40 modelos tallas de la s a la 3 xl aquí hay mayoreo y menudeo desde una sola pieza si tú mencionas nuestro canal es me moreno y bueno yo os cuento también con redes sociales facebook instagram están como colección durazno así es como los van a encontrar además ellos se encuentran en mercado abelardo rodríguez local interior 10 en república de venezuela número 72 colonia centro como referencia está pasando ahí el metrobús es en la entrada por esquina rodríguez puebla y venezuela para hacer pedidos al 55 49 51 08 78 y vía whatsapp al 55 44 85 65 70 por acá te voy a dejar el vídeo recorrido con lo más nuevo que les ha llegado con las chamarras negras vinipiel que esas son básicas si tú te quieres ir a lo mejor un concierto a un baile al cine con la pareja una chamarra negra básica es de verdad elemental para cualquier outfit y bueno ahorita les quiero mostrar parte de las prendas que yo me traje una de ellas es este chalequito tenía muchas ganas de un chalequito con ellos también tengo una chamarra de mezclilla de un azul más claro pero en esta ocasión decidí un chalequito para estar un poquito más fresca cuando hace calor estos climas son un poco extraños en la mañana hace mucho calor pero ya por la tarde noche empiezan las lluvias entonces prefiero un chalequito vean qué bonito está de este también hay varios colores varias tallas ya saben que les voy a dejar por acá una fotito donde se ve o se aprecia mejor la prenda pero a mí me encantó vean lo que son los botones este si es con un poquito rasgadito vean así es el modelo y también cuenta con bolsitas este es una bolsa las tiene ahí por los pechos vea me encantó simplemente es una básica también este chaleco no tiene bolsas en esta parte solamente en la parte de arriba aquí en la pantalla también les dejo el costo de cada prenda para que ustedes lo consideren cuando visiten la tienda física hermosas otra cosa padrísima ahorita para el verano son estos overall que llegó también llegó en pantalón de mezclilla pero este yo lo pedí así en short y como pueden ver también es un poquito rasgadito hay en color azul marino y este que es en color azul claro está muy padre también tiene bolsas reales por este lado por acá hay también diferentes tallas y también tiene en la parte de arriba una bolsa aquí la tenemos y por acá les voy a mostrar estos que son para amarrar precisamente lo que son las cintillas y bueno ya ustedes lo van a ver mucho mejor en una foto y como pueden ver original de colección durazno jeans estos están vendiendo como pan caliente chicas solamente hay dos modelos diferentes o más bien dos colores diferentes de este también les llegó como les digo así el overall pero en pantalón de mezclilla si no les gusta mucho enseñar la pierna o el short bueno también hay en mezclilla algo muy importante chicas quiero comentarles que si tienen tallas porque aquí me preguntan bastante si hay talla chica grande mediana va por tallas hay de la 3 5 7 9 11 13 hasta la 15 y hay pantalones ahorita que llegaron hasta la talla 19 imagínense entonces eso es tan increíble más de 40 modelos con colección durazno jeans hermosas y con ellos tienen de todo tipo también de modelos están los monjeans les acaba de llegar los acampanados hay unos que están muy acampanados y otros leves dependiendo también tus gustos hay algunos pantalones que están rasgados otros que son normales muchos de ellos son en corte colombiano skinny en fin lo que tú quieras por ejemplo este es un monjeans de color negro básico y es un poquito más así holgadito y como pueden observar también es rasgado pero que más me gustó es que en la parte de abajo es como de resorte está muy amplio es como les digo más holgadito este chicas lo voy a tener que cambiar por qué pedí una talla incorrecta fue mi culpa entonces ahorita como que estoy un poco confundida con qué talla soy nuevamente pero bueno aparte estoy notando que este si viene como que algo reducida la talla así que voy a pedir mi talla correcta y para acá les dejo una fotito o una imagen también les dejo el precio de este pantalón y eso es en colección durazno jeans una marca nacional en mezclilla vamos a pasar ahora con nuestros amigos de ropa deportiva ellos se llaman aslan sport ahí está el qr este su tarjetita con ellos también está la casa matriz que se encuentra adentro del mercado abelardo rodríguez ellos también hacen mayoreo y menudeo el precio especial para mayoristas además cuentan con muchas redes sociales activas como facebook instagram en instagram están como aslan sport 267 y en facebook como aslan sport teléfono para cotizar vía whatsapp mandarles hay un mensajito al 55 10 0 7 59 31 además ellos cuentan con su correo electrónico se llama aslan sport 267 arroba gmail puntocom y bueno la dirección para que los visiten en su tienda física mercado abelardo rodríguez locales exterior número 29 interior 267 en república de venezuela número 72 colonia centro como referencia están en frente de la estación teatro del pueblo del metrobús línea 4 para que no haya pierde chicas ahí está pasando enfrentito lo que es el metrobús pueden entrar a la tienda física hay muchos chicos que los orientan en qué tallas quieren qué modelos y bueno ahorita lo que les voy a mostrar es esta prenda especialmente la traje para el gimnasio vean pareciera una faldita pero a su vez se convierte también en short espalda short aquí está creo que no se va a alcanzar a apreciar mejor aquí pero yo les voy a dejar una fotito una imagen para que vean qué padre se ve aparte este es de licra se estira bastante vean y bueno ya lo estaremos usando también en el gimnasio o cuando vayamos a correr en fin este es básico para hacer deporte por acá en la pantalla también les dejo el precio de esta falda short de este hay chica mediana y grande y también hay en colores también tienen conjuntos de ropa deportiva en este caso vean qué bonito conjunto este a mí me encantó como que sacan más estos modelos en lo que es octubre noviembre pero a mí me gustó mucho para ir al gimnasio vean tiene unas calaveras ahí con lo que es algo de rojo en colores rojo amarillo blanco y bueno las letras vean el fondo que es negro este es como pueden ver la sudadera así se ve lo pedí en talla grande y este es el pantalón o el pants vea que también es como como le jeans así es el pantalón vean también se estira también hay tallas extra grandes hay hasta la 44 eso me encanta porque en esta tienda no solamente manejan chica mediana y grande también hay tallas extra grandes para aquellas chicas que a lo mejor son un poquito más gorditas bueno perfecto aquí pueden encontrar tallas xl vean muy bonito también les dejo por acá una foto y también cuánto cuesta este conjunto hermoso obviamente hay varios este es estampado pero hay algunos de dos colores de un solo color lo que tú estés buscando y también el material cambia y de terciopelo este por ejemplo es de licra y obviamente se estira el que tú elijas vas a encontrar un color de dos colores así estampados lisos lo que tú busques en aslan sport está disponible tu ropa deportiva favorita para dama y caballero y con nuestros amigos de colección durazno jeans se les está acabando estos shorts super cómodos vean que son así de algodón hay de varios colores todavía disponibles les hice un vídeo recorrido de la tienda para que chequen todo lo que hay disponible tanto es en sus dos tiendas en su casa matriz y en el local de ofertas chicas hay dos locales recuerden visiten las dos tiendas porque en las dos hay promociones mencionen nuestro canal es me moreno para que le respeten el precio de mayoreo desde una sola pieza muy importante que lo mencionen antes de pagar para que se lo manejen ahí en su ticket y bueno por acá les dejo el vídeo sugerido de verdad vale la pena que visiten las tiendas vean es este chorcito así para que estés cómoda o ahorita que hace calor que mejor estar así fresca con un chorcito de un color bonito ahí se alcanza a ver azul pero es un color verde muy bonito y tiene unas franjas aquí en blanco por acá les voy a dejar también una fotito para que vean la prenda y también el costo lo siguiente que les voy a mostrar es una blusa viene en este papel que ahorita lo voy a retirar y estos tines que son básicos son de mi color amarillo tiene unas letras blancas y un poco de negro este es un regalito de mi novio así que lo vamos a estar usando él sabe que este es mi color favorito y también la siguiente blusa es un regalo de él lo voy a abrir para que ustedes lo vean como les comentaba por acá hace mucho calor entonces estas blusas para mí son básicas son de las que más uso para estar cómoda en casa y ahorita me van a hacer mucha falta también para el gimnasio porque son de verdad para mí esenciales y aparte me gustó mucho vean en color blanco pero tiene ahí también como un atrapasueños unas plumas en color lila morado están muy padres y lo que también me gustó es la parte de atrás vean viene aquí como como tejido está muy linda la verdad me gustó mucho y también el corte de abajo que es un corte así no es recto es un corte muy padre por acá les voy a dejar también una fotito para que lo vean no sé en qué talla lo pidió creo que en grande pero les digo estas blusas son las que a mí me encantan él sabe también pues mi gusto él sabe también ya las tiendas que me agradan con las que puedo estar cómoda en el en casa o ahorita en el gimnasio hermosas hasta acá las prendas ya les deje también las fotitos para que vean cómo se ve cada una de ellas gracias por acompañarme eso es todo en este vídeo de outfit les recomendé dos tiendas por acá les voy a dejar vídeos sugeridos y al final del vídeo otras tiendas también con recorrido precio dirección toda la información que necesitan para que ustedes también vayan y aprovechen las promociones que luego nos dan a nosotros para que también se los podamos pasar a ustedes como mayoristas para uso personal como tú gustes para vender la verdad es que vale la pena gracias a cada una de ustedes síganme en las redes sociales tenemos facebook instagram tiktok y el canal de youtube que es su casa y gracias por todos esos mensajes positivos que me dejan también en las redes besitos para cada una de ustedes y nos vemos en la siguiente chau